Quiero que Medellín inviertan más espacios para los ciudadanos, que la ciudad vuelva a ser parte de los ciudadanos. De esta manera invertir más en parques, en teatros, en espacio público, para que las personas que viven en la ciudad tengan más espacios para poderse divertir y para poderse tener mayor movilidad. La inquietud más importante que tenemos en la JAPO Lado Centro es que normaticen o reglamenten el protocolo ambiental urbanístico. Es decir, que le pongan protocolo ambiental urbanístico desde los garajes, porque se está saturando el poblado y la ciudad de antros donde venden trago en garajes. Y esos son los que nos están estorbando para el ruido y están dañando la calidad de vida.